Bueno, hoy vamos a hablar con José Carbo, que nos va a contar si este temporal va a estar mucho tiempo aquí en La Rioja o no, o es pasajero. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes, Lourdes, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal va en estos días? Muy bien, aquí de cuarentena. De cuarentena. En casa mirando las nubes y los paisajes. Bueno, eso no se pierde, eso no se pierde. Bueno, José, quería preguntarte, oye, si hemos visto hoy por fin la nieve, ¿se va a quedar mucho tiempo o va a ser algo pasajero? Pues fíjate tú, todo el invierno pidiendo nieve y ahora resulta que llega casi al comienzo de la primavera. Bueno, lo que está sucediendo es que ha llegado una vaguada de aire frío en capas altas, el aire frío es muy inestable, se forma nubosidad, da lugar a estas especificaciones tan eficientes y a este ha pulsado descenso de temperaturas. Esta vaguada se va a estrangular, va a formar una gana, un embolsamiento de aire frío en capas altas que se va a dirigir hacia el sur, suroeste peninsular, ya lo está haciendo. Y favorece la llegada de vientos de levante, muy húmedos y que son los que están favoreciendo las precipitaciones intensas. Pero la situación va a ir evolucionando de forma favorable, todavía hoy va a llover, incluso mañana por la mañana también lo va a hacer, pero ya a partir de mañana por la tarde, los siguientes días regresa el tiempo primaveral, el sol, remiten las especificaciones y aumentan las temperaturas. Bueno, José, es que claro, el mal tiempo lo bueno que tiene es que hace que te dé menos pereza o menos envidia no poder salir a la calle, ¿no? Pues sin duda, no hemos podido empezar este periodo de cuarentena mejor que con este tipo, que donde mejor se está ahora es en casa. Pero me parece a mí que ya a partir del miércoles, pues hombre, por lo menos saldremos a las ventanas a tomar este sol de primavera del que vamos a poder disfrutar. Sí, sí, saldremos a los balcones. ¿Eh, José? Eso es, eso es. Bueno, pues mucho ánimo, mucha fuerza y que vaya muy bien estos días. De todas las hablamos para ver la previsión del tiempo, ¿eh? Pues muy bien, pues después de la hora hablamos. Eso, muy bien, José, muchas gracias. Un saludo, adiós, adiós. Bueno, y nosotros ya nos vamos y lo vamos a hacer con esas imágenes que veíamos antes, esos aplausos de los loronieses, de los riojanos, que han querido hacerles a todos los personales sanitarios para agradecerles su incansable labor, una labor más importante que nunca durante estos días. Desde aquí solo nos queda desearles a todos, darles mucha fuerza, muchos ánimos y que sea lo más llevadero posible esta cuarentena que tenemos todos que padecer. Mañana no se olviden, nos vemos a partir de las cuatro de la tarde en Conexión Rioja. Adiós.